El Centro de Reinserción Social No tenemos mayor información Tratamos de contactar a las fuentes de seguridad Sin embargo, al parecer se desplegaron todas aquí al interior de este Cerezo de Colima Nos encontramos en la zona oriente, acá por muy cerca de lo que son los terrenos de la feria Y nos están reportando en varias colonias de aquí Que se encuentra el operativo en toda esta zona, zona oriente de nuestra capital de Colima Vamos a estar muy pendientes a la espera de la información oficial que nos puedan compartir Y con mucho gusto nosotros la compartimos a través de nuestras redes sociales de archivo digital Así como de nuestro portal principal, adcolima.mx Esta es la situación Nos confirman que hay un motín al interior aquí del Cerezo Sin embargo, no tenemos datos preliminares del número de heridos O si hubiera alguna persona que haya perdido la vida en esta riña Al interior del Centro de Reinserción Social Aquí en el municipio de Colima Vemos que diversas corporaciones de seguridad Continúan arribando aquí a la zona Estamos viendo policía estatal, policía municipal También elementos de la Guardia Nacional Así como de la Fiscalía General del Estado de Colima Sin duda una fuerte movilización Continúan, continúan Aquí el arribo de patrullas De diversas corporaciones Al parecer los antimotines ya llegaron aquí al interior Sin embargo, continúan Arribando al interior De este centro de reinserción social Colima Justo enfrente de los terrenos de la feria Bueno amigos de Archivo Digital Es la situación que prevalece aquí en la zona Vamos a estar muy pendientes De la información oficial Que nos pueda compartir La Secretaría de Seguridad Pública Y con mucho gusto nosotros La difundimos a través de nuestras redes sociales De Archivo Digital Coligón Repito, no tenemos información De si hay personas heridas O si alguien haya perdido la vida en esta riña Sin embargo, pues si nos confirman Esta riña al interior Del Cerezo Colima El Cerezo Colima El Cerezo Colima El Cerezo Colima El Cerezo Colima Bueno amigos de Archivo Digital Para las personas que se están uniendo A esta transmisión Les compartimos la información Que tenemos al momento Nos comentan que hubo un motín Al interior de este centro De reinserción social En la zona oriente de Colima En ese momento Ya se desplegó Un fuerte dispositivo de seguridad Tanto al interior Como al exterior De este recinto No tenemos aún El saldo De esta riña En el Cerezo Sin embargo Estamos muy pendientes De recabar toda la información Para poder compartirlas A ustedes Bueno amigos de Archivo Digital En un momento Continuamos con esta cobertura informativa Bueno amigos de Archivo Digital Continuamos Continuamos En esta cobertura especial Que les tenemos Desde la zona oriente De la capital de Colima Aquí justo afuera Del centro De reinserción social En donde nos están hablando Aproximadamente 15 personas heridas Al interior Ya vemos Tenemos un sinfín De patrullas De diversas Corporaciones de seguridad También Ya arribaron Elementos De la Cruz Roja Mexicana Al parecer Con esto Pues se puede confirmar Las personas heridas Al interior De este recinto Aún Lo único Que tenemos De información Es que hubo Una riña Al interior De este recinto De este Cerezo Colima Y son varias Las personas Heridas Está circulando En algunos grupos De medios De comunicación Que inclusive Habría personas Que perdieron La vida Sin embargo Esto no lo podemos Confirmar Ya que No tenemos El parte oficial Aún por La Secretaría De Seguridad Pública Continuamos Continuamos Al exterior Y Como vemos El dispositivo De seguridad Aumenta Continúan Arribando Elementos De diversas Corporaciones Tanto estatales Federales Como municipales Y pues Continuamos En espera De que La autoridad Competente Nos pueda Compartir Reitero Es una riña En dos Módulos Del centro De reinserción Social De la información Que hasta ahorita Nos están Confirmando Y Nos hablan De varias Personas Lesionadas Se habla De 15 Aún No tenemos Esa información Confirmada Sin embargo Es lo que ya Está circulando 15 personas Lesionadas Y 4 personas Que pudieron Haber perdido La vida Tras esta riña Opinion